Ellos tuvieron un mal partido en San Carlos, tuvieron dos partidos malos contra Cartago y tuvieron un partido bastante regular contra Jicará y la noticia de esa semana entera fue que había habido una encuesta de no sé qué medio o no sé qué estamento donde se decía que la afición de esa prisa tenía más aficionados que la liga. Creo que lo hacen bien, o sea, tirando eso se habla de eso en vez del rendimiento del equipo y son medias de comunicación o gestionan la información y gestionan toda esa parte.